¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Folclor Mexicano amigos, espero que estén muy bien, que se la estén pasando de lo mejor y ya vieron el título de este video, el día de hoy les voy a enseñar una de las tantas formas que tenemos para bailar las chiapanecas obviamente desde el bello estado de Chiapas, así que sin más, ¿qué te parece si comenzamos con este video? ¡Hola! ¿Qué te parece si iniciamos súper rápido con este primer paso, con este primer, sí, primer paso que vamos a estar empleando para bailar las chiapanecas es súper sencillo, es el que vamos a estar utilizando casi todo el tiempo, así que presta mucha atención vamos a hacer el típico balanceado, pero lo vamos a hacer brincado como si fuera un terciado te explico las dos diferencias, el terciado, como su nombre lo dice, va a consistir en tres tiempos y vamos a hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ahora lo que vamos a hacer es que no lo vamos a brincar o no lo vamos a estar haciendo tan elevado solamente vamos a estar aquí haciendo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y aquí nos vamos a mantener, en un dado caso vamos a estar haciendo ya solamente este arrastradito ¿por qué? porque la misma canción, el mismo movimiento que vamos a estar teniendo con la falda nos va a dar esta situación o este movimiento de paso recuerda que vamos a estar más adelante en el video implementando aquí este faldeo así que vamos con el siguiente paso el siguiente paso va a consistir en hacer un golpe vamos a hacer golpes a la derecha e izquierda iniciamos con el pie izquierdo y solamente vamos a avanzar dos observalo muy bien iniciamos y 1, sale, 2, sale, 3 después de esto vamos a hacer plantas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora va a iniciar el pie derecho va a pegar y 1, sale, regresa a su lugar 2, sale si te fijas vamos a estar avanzándolo un poquito si va a haber este avanzado pero no tanto es más que nada hacer este movimiento y que haya un paso al momento de realizarlo con la falda iniciamos primero a la derecha inicia pegando izquierdo y 1, avanzo, 2 y 1, 2, 3, 4, 5, 6 derecho y 1, 2 y 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así lo vamos a estar haciendo este va a ser el segundo paso que vamos a estar implementando para las chapanecas posteriormente ya solamente estaremos viendo las secuencias de alguna coreografía de algunos movimientos que podemos emplear para bailarlo así que que te parece si vamos con el siguiente paso hola y de nuevo lo que sigue ahora es hacerlo con la falda hacer estos movimientos de faldeo pero antes para hacer eso necesitamos la falda así que vamos por nuestra falda y nos la ponemos y ya que tenemos nuestra falda puesta ahora sí vamos a tomarla vamos a sujetarla esta parte que esté bien bien sujetada recuerda ahí si tu falda es de cuchillas pues una cuchilla la estaremos agarrando yo de esta forma la voy a estar sujetando con toda la palma de la mano para tener un mayor control entonces ahora lo que vamos a hacer con el paso principal este lo vamos a conocer como el paso principal el que ya conocemos que es este de aquí que ya vimos hace unos minutos lo que vamos a hacer es que vamos a dejar ocho tiempos para la entrada de la canción solamente con nuestras manitas aquí a las caderas y abrimos falda justamente así que no esté ni tan arriba que no nos vayamos a diagonal que esté a una altura normal una altura media y ahora lo que vamos a hacer es que iniciamos a la derecha y la mano izquierda como es esto y uno dos tres cuatro si te fijas vamos haciendo este este cambio si vamos a la derecha inicia mano izquierda si vamos a la izquierda inicia mano derecha o está faldeando esta situación que va a ser alternada así que vamos a iniciar hacemos ocho en el lugar y uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ahora lo que vamos a hacer es que vamos a girar vamos a dar una vuelta abrimos en esta también se le conoce como fuente porque hace este movimiento cuando están dos personas aquí ya sea hombre mujer o mujer mujer hombre hombre y abre se le va a conocer como fuente a este movimiento coreográfico nosotros vamos a hacer nada más abrimos en círculo llegamos en ocho y nos vamos a la izquierda y justamente iniciamos y uno dos tres cuatro cinco seis siete izquierda y uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho yo no tengo tanto espacio realmente he reducido el espacio que yo tengo pero pues lo vamos a estar haciendo y lo que me interesa es que lo practiques que te sirva este video para el futuro así que vamos a hacer esta serie de movimientos y ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir por cuartos cada dos tiempos y cambiamos inmediatamente a la derecha como sería esto y uno dos y cambio uno dos y cambio uno dos y cambio uno y dos ok ya estamos aquí ahora lo que sigue van a ser los tradicionales aplausos papá y seguimos lo que lo que yo propongo lo que hiciera este que fuera como propuesta es que vamos a hacer los remates papá cada que hacemos esta este giro esta media vuelta hacemos papá al mismo tiempo que nosotros apaudimos como sería esto papá 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 que sea con manos y con pies así que tomamos falda nunca la soltamos para no perder esa línea o esta esta parte que ya la tenemos aquí en el centro y que no la agarremos ni de atrás que no la agarremos de adelante entonces siempre la mantenemos y hacemos los aplausos acá arriba a lo mejor me voy a agachar para que ustedes me vean pero si no pues lo subimos poquito y no pasa nada y recuerden hacer siempre esta parte de los pies papá solo son dos golpes derecho e izquierdo así que iniciamos mantenemos falda abierta y papá 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 y aquí ya no hacemos aplausos nos vamos directamente desde esta vuelta o este giro que estamos haciendo nos vamos directamente a hacer dos giros y volvemos a iniciar con el faldeo iniciamos le puedes meter o ya ves parte como de tu estilo esta parte de hacer alguna proyección que te guste meterle la parte del torso la cabeza solamente estas son ideas que yo te doy para que lo practiques en tu casa incluso sé que hay seguidores de este canal maestros bailarines por ahora pues entonces aquí aprendemos todos juntos y si tú eres de Chiapas y dices es que como que eso no déjanos en un comentario y explícanos para todos entender comprender esta parte de nuestros bailes así que bueno seguimos y como te decía puedes meterle tu flexión tu estilo a lo mejor empiezas con torso y empiezas con cabeza uno y dos y tres y cambio y cambio y uno y dos y tres y cuatro y uno y dos y tres y cuatro digo ya es parte de ti así que que te pareces en el siguiente video vemos ya completa con algunas secuencias las chapanecas así que hasta aquí llegó el video de hoy espero que te haya gustado mucho te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos también seguir a PorpeorMexicano en Instagram y Facebook que los aparecen acá abajo en la descripción tú solamente le vas a dar click y te va a mandar directamente a nuestra red social que más te guste a mí me puedes seguir como meni.silva también te voy a dejar aquí mi Instagram así que yo te veo en un próximo video bye